El equipo de Santos Laguna logró quitarle lo invicto al cuadro del Guadalajara, al vencerlo 1-0, en partido disputado en el estadio del TSM, el cual cerró la fecha 4 del torneo clausura 2019, en un encuentro bastante cerrado en el medio campo, sobre todo en el primer tiempo, José Vázquez rompió con esa cuestión en el minuto 19 para darle 3 puntos a su escuadra y llegar a 7 en la tabla general, mientras que Chivas se quedó en 9. Con la obligación de salir a ganar para mejorar sus números en el presente certamen, el cuadro lagunero buscó proponer el encuentro e intentar por las bandas, pero la buena marca del visitante le impidió crear al frente. Carlos Vela, elegido como jugador más valioso para Los Ángeles FC en ML Chivas, por su parte, se plantó bien en la cancha, con el planteamiento que le había dado resultados hasta este encuentro y esperó ir al frente en la contra y, en ocasiones con acompañamiento, pero el anfitrión lo tenía bien analizado. La férrea marca se tuvo que romper con otra estrategia que intentó Santos y le salió en el minuto 19, cuando José Vázquez sacó disparo lejano que dejó sin oportunidad al arquero de Chivas, Raúl Gudiño, quien pese a su lance no evitó el 1-0 en contra. Parecía que, la anotación le vendría bien al encuentro, pues con la ventaja el local se lanzaría por más al frente y, la visita haría lo mismo por el empate, sin embargo, se cerró aún más y ninguno de los dos cuadros, lograba imponerse en medio campo. Para la segunda parte, los dos equipos se abrieron un poco más y comenzaron a, crear espacios hacia ambas porterías con opciones para cada uno, pero con la puntería un tanto chueca en la conclusión de la jugada, más suelto en el terreno de juego y la necesidad de ir por el empate, el 11. Tapatío dejó de lado ir con la contra y empezó a elaborar su fútbol de conjunto para inquietar el marco de Ionatan Orozco, siempre atento a cualquier llegada. En el minuto 90, Santos estuvo más cerca de ampliar el marcador, que Chivas de empatarlo, pero le fue anulado por fuera de juego y se quedó con ganas de celebrar. Chivas, ya no encontró la forma de alcanzar el empate. El árbitro Luis Enrique Santander mostró cartón preventivo a los argentinos. Julio Furchi Martín Nervo, así como al brasileño Mateus Doria de Santos, en tanto Jesús Molina fue amonestado por Chivas.